La tarde de este sábado se registró un accidente vehicular que provocó la volcadura de una camioneta blanca con placas americanas en la zona Río. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.50 horas entre el Boulevard Paseo de los Héroes y General Manuel Márquez de León en la zona Río. Primeros informes señalan que el automóvil color arena, quien era manejado por un joven de aproximadamente 25 años de edad, impactó a la camioneta blanca. Al lugar acudió la policía municipal, bomberos de Tijuana y elementos de la Cruz Roja. Sin embargo, ninguno de los involucrados quiso ser trasladado a un hospital cercano. Para Frontera.info con información de Glenn Sánchez e imágenes de Yesenia de la Torre.